Hola chicos de Cosas de Locos, el día de hoy salimos a la calle por la novedad del wifi gratis aquí en Tacna. Pues gracias a la municipalidad todos podemos conectarnos de ese servicio de forma gratuita, así que vamos a ver que piensan los chicos acerca de esto. Acompáñenme. ¿Y qué les parece la idea de la muni así de darnos wifi gratis a todos? Me parece una buena iniciativa y creo que es bueno facilitar a los ciudadanos con el tema del acceso a la información. ¿Pero qué te parece la idea de que la municipalidad nos haya brindado el servicio de wifi gratis? Muy bien, pero debería ser un poco más rápido. En algunos celulares falla, por ejemplo, en ella no se conecta tampoco. Parece que hay problemas con los iPhone, porque el mío sí conecta bien. Sí, creo que los iPhone son. Bueno, me parece genial, ¿no? En ciudades como por ejemplo Cusco, ¿no? El centro de Lima, ya existen estas redes públicas, ¿no? Y es necesario, ¿no? También atrae bastante el turismo, ¿no? Le da facilidades a los turistas chilenos en especial que vienen y no tienen quizás la manera en cómo conectarse, ¿no? Pablo, ¿vos que estás utilizando el servicio de wifi gratis que nos está brindando la municipalidad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece la idea? Sí, está bien, ¿eh? Chévere, sí, para conectarse cuando no tienes megas, para ahorrar también un rato. ¿De dónde vienes? Porque vemos que estás aquí con tus cosas, con mochila. Sí, vengo, ahorita vengo de Ayacucho. De Ayacucho, pero eres peruano, sí o sí, peruano. Sí, peruano. ¿Ya sabías que el centro cívico de Tacna cuenta con lo que es servicio de wifi gratis? No, no lo sabía. Bueno, te contamos un poquito. La municipalidad nos ha facilitado en todo lo que es el centro cívico para que las personas, de repente, turistas que vienen, que no tienen su línea activa, los datos activos, puedan comunicarse de alguna forma por el servicio de wifi. ¿Tienes un smartphone? Sí, claro. ¿Qué tal si probamos la conexión, te parece? Ok. Ya está conectada. Comprobamos que hay servicio de wifi gratis aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la idea? Wow, recontra, chévere, porque siempre es necesario, ¿no? Claro, es útil para comunicarse, ¿no? Por ejemplo, tú estás llegando de viaje y quieres avisarle a alguien que ya estás aquí. Claro, y no sabía, no sabía, pero qué bueno, me gusta. Muy buena la idea. ¿Sabían, chicas, que hay servicio de wifi gratis aquí en el centro cívico? No. A ver, les parece que si probamos y usan, es un wifi gratuito, así que no hay clave. Está como Tacna sonríe, a ver si lo se vea a parecer. Genial, ya tienen todos wifi gratis. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la idea? La mostra ideal, porque así no gasto mi mea, yo estoy feliz. Sandra Daniela, ¿están conectadas al wifi, supongo? Sí. Aprovechando. ¿Cómo fue que se enteraron que había wifi gratis? Ah, por el Facebook apareció justo una página que salía, ¿no? Con conexión gratis para todos y aprovechamos, ¿no? ¿Y ustedes qué usan la edad? ¿Lo utilizan para comunicarse con sus amigos, sus papis? Sí, para comunicarnos con nuestros amigos, por WhatsApp, por Facebook. ¿Te lo has probado? ¿Y qué te parece la idea? Sí, está buena, porque sí da buena señal y todo, ¿no? ¿Y por qué no lo estás usando ahorita? Cuéntame. Porque no estoy usando internet ahorita. ¿No quieres comunicarte con nadie? No, todavía. ¿Cómo te enteraste, Ceci, que había wifi aquí en el centro cívico? Porque tuve activado el wifi y salió la señal. Ah, ¿se te conectó automáticamente? Sí. A ver, como parte de nuestra entrevista, nosotros hacemos una promesa, que es darle un buen uso al wifi gratuito que nos está brindando la municipalidad. Así que, chicas, su manito a la derecha, la derecha, no sé, con la de la derecha, prometo darle el uso adecuado al wifi gratuito. Este, buen uso al wifi gratuito. A ver, con la mano derecha, prometo darle un buen uso al servicio de wifi gratuito. Ya, bueno, prometo darle un buen uso al wifi gratuito. Ya, Guillermo, vas a hacer una promesa, por el tiempo que te quedes aquí en Tacna, es parte de la entrevista de Cosas de Locos, vas a levantar tu mano derecha y vas a decir, prometo dar buen uso al servicio gratuito de wifi. Prometo dar buen uso al servicio de wifi. A ver, con tu mano derecha arriba. Prometo darle al servicio de wifi un buen uso. Prometo darle buen uso al wifi gratuito. Gustavo, para culminar este grato momento que estamos compartiendo para Cosas de Locos, vas a levantar tu mano derecha y vas a hacer una promesa. Ya, vas a decir, prometo darle un buen uso al servicio de wifi gratuito. A ver. Prometo darle un buen uso al servicio de wifi gratuito. Muy bien, tú también vas a hacer la promesa como parte de la entrevista de Cosas de Locos. Mano derecha arriba, prometo darle buen uso al wifi gratuito de la municipalidad. Prometo darle un buen uso al wifi gratuito de la universidad. De la municipalidad. De la municipalidad de la universidad, de la universidad de la universidad. Ella no, ella está pensando en la universidad, ya definitivamente. Gracias. Muy bien amigos de Cosas de Locos, ya hemos comprobado el wifi gratuito aquí en la ciudad de Tacna. Hemos visto que había gente que sí sabía, gente que no conocía este servicio, pero ya se enteraron gracias a nosotros. Así que espero que ustedes también vengan a utilizarlo y por supuesto le den un buen uso. Los dejo con el resto del programa y yo voy a utilizar un ratito ese servicio gratuito. ¡Nos vemos!